Música Empresa Decatur informa sus horarios Melo Río Branco A las 6, 7, 10.30 menos los domingos, 12 y 16 horas Río Branco, Lago Merín, 7 y 12 horas Lago Merín, Río Branco, los domingos a las 9, a las 11 de lunes a sábados Y 14 y 15 todos los días Río Branco, Melo, 9, 12, 15 menos los domingos, 14, 30, 17 y 19 horas Combinación con Empresa Posada, Atacuaremo y Rivera Informes por el 4642-4877 y 099-397-084 Ahora en Don Manuel, con tus compras Podés ganarte un automóvil cero kilómetro En 2019, cumplimos 25 años Y más allá de los miles de pesos que te ahorras en tus compras de todo el año También participarás del sorteo de un automóvil Don Manuel y el Centro Comercial premian tus compras Y agradecen tu fidelidad Don Manuel y sus dos locales Barrio Ejido, detrás del Club Olimar 4675-4334 Boulevard Aparicio Sarabia 4675-2884 Le damos la bienvenida a todos A este informativo correspondiente a este día jueves 8 de agosto Un día lluvioso que nos recibió Pero bueno, comenzando siempre con las informaciones Trabajando desde temprano Para poder compartir con todos ustedes La información destacada de nuestra ciudad Departamento y también A nivel país que hoy hay varios temas importantes Que vamos a destacar Tanto políticos como también desde el ámbito De la seguridad O inseguridad llamaría yo, mejor dicho Vamos, bueno, bienvenidos todos Nos vamos ya con el adelanto de los principales titulares Que estaremos tratando hoy Más de 4.000 vehículos brasileños circulan en Uruguay Estando una gran parte de los mismos En el departamento de Cerro Largo Si bien el lunes comienza a servirse el plato caliente En gran parte del departamento En Río Branco se mantiene el servicio de almuerzo Y se le entrega a los beneficiarios más necesitados Doble porción para llevar a su hogar Por primera vez en 20 años El partido colorado tiene posibilidad de pasar al balotaje En las próximas elecciones Debido al crecimiento electoral Que lo posicionan algunas consultoras El tradicional bingo de Rotary Fue postergado para el mes de septiembre Debido a que desde la institución Quieren apoyar durante este mes A las actividades benéficas Para el bebé Emiliano Cardoso El Ministerio del Interior informó Que en este semestre Han disminuido las cifras de algunos delitos Mientras otros han desacelerado su crecimiento Que traían en los últimos años El desempleo en el segundo trimestre Cerró un 8,9% Tras importante suba en junio Es un gran error pensar Que reduciendo cantidad de funcionarios públicos Se abate el déficit fiscal Afirman desde la Oficina Nacional del Servicio Civil Una mujer en Yaguarón Resultó con importantes quemaduras En su rostro, cabello y miembros inferiores Tras haber intentado apagar el fuego De una garrafa de gas Marcamos nuestro primer corte comercial Al regreso Detalle del título que adelantábamos Muy interesante tema Para acá, la frontera sobre todo Que son más de 4.000 vehículos brasileños Que están circulando en Uruguay Y gran parte de ellos Sabemos nosotros muy bien Acá en Cerro Largo Vamos a estar hablando sobre eso Al regreso del corte Ahora en Don Manuel Con tus compras Podés ganarte un automóvil cero kilómetro En 2019 Cumplimos 25 años Y más allá de los miles de pesos Que te ahorras en tus compras De todo el año También participarás Del sorteo de un automóvil Don Manuel Y el Centro Comercial Premian tus compras Y agradecen tu fidelidad Don Manuel Y sus dos locales Barrio Ejido Detrás del Club Olimar 4675-4334 Boulevard Aparicio Sarabia 4675-2884 Otra de las tantas cosas Que podés hacer en Red Pagos Ahora en Red Pagos Podés hacer depósitos en efectivo En tus cuentas O en las de terceros Es muy fácil Venís a la hora que te quede mejor A un Red Pagos Y depositás en cualquiera De estas instituciones BBVA, Banco República, HSBC Itaú, Santander Y Scotia Bank Es tan simple Como seguir los pasos Que te indica tu cajero ¿Y sabés cuál es la gran ventaja? Que siempre tenés un Red Pagos cerca Red Pagos Más cerca Tienda Marguari Presenta su colección Alma Criolla Accesorios campestres Fajas Rastas Cuchillos Sombreros Zapatillas Cintos Marroquinería en general Marca exclusiva en indumentaria Bombachas Camisas Vaqueros Sacos Buzos Y mucho más Tamaños y diseños Para toda la familia Visítanos en Birria Redondo 1371 En Habitab te conocemos Y nos gusta darte buenas noticias Esto te va a encantar Ahora podés cobrar acá Sí, ahora en Habitab Podés cobrar tu jubilación O beneficios sociales Sin vueltas En el local que elijas Y además te podés ganar Uno de los 50 premios De 5.000 pesos Informate más en nuestros locales Cobrar en Habitab Es más efectivo Fiesta de los niños Este 18 de agosto En nuestra plaza principal Supermercados El Dorado Y el municipio de Río Branco Te invitan a festejar su día Todas las actividades Serán gratuitas Y desde las 10 de la mañana Maratón y carrera en bicicletas Gincana Juegos inflables Panchos y bebidas Actuaciones de alumnos de las escuelas Actuaciones artísticas Cine para niños Y más de 100 sorteos de regalos Quienes puedan Traer un kilogramo de alimentos no perecederos Domingo 18 de agosto Gran fiesta de los niños Domingo 18 de agosto Volvemos con más informaciones Ya estamos en momentos de ir Con la información que adelantamos Antes de ir al corte Son más de 4.000 vehículos brasileños En el Uruguay Que estando gran parte de los mismos En el departamento de Cerro Largo En el siguiente informe Compartimos detalles De los datos brindados Por el jefe de policía de Cerro Largo Wilfredo Rodríguez Quien habló sobre este tema Tan natural para la sociedad Pero ilegal en el marco jurídico Entre dos y tres vehículos Brasileños Son incautados por semana En Uruguay Automóviles brasileños Declarados como requeridos Por la justicia de ese país Por multas Licencias vencidas Falta de pago Robados Clonados U otras restricciones Están apareciendo En gran cantidad En el Uruguay De acuerdo con el jefe de policía Del departamento de Cerro Largo Wilfredo Rodríguez Se estima que hay más de 4.000 Vehículos brasileños Circulando irregularmente En el Uruguay Sin considerar las centenas De automóviles brasileños Que están en este momento En los depósitos detenidos Diariamente en el departamento Hay muchos vehículos Brasileños circulando La mayoría de ellos Irregularmente Porque un ciudadano uruguayo No puede circular En un automóvil brasileño Aunque en Cerro Largo Hay algún tipo de tolerancia Y un impuesto es cobrado Para permitir la circulación Pero gran parte De la población No ha regularizado Su situación Según indicó Wilfredo Rodríguez Los vehículos brasileños Son detenidos por circular Sin la documentación Exigida en el Uruguay Y después de eso Y realizar el esfuerzo De acceder a los datos Del vehículo en Brasil Se constata Que la mayoría Son frutos de robos O clonados Rodríguez No puede estimar El número de vehículos Que son detenidos Pero estima Un promedio De 2 a 3 vehículos Detenidos por semana Y aclara que los cerrolarguenses Compran vehículos Sin saber su origen Muchos de ellos Adquiridos en las redes sociales Continuando con otro tema Si bien el lunes Comienza a servirse El plato caliente En gran parte Del departamento De Cerro Largo En Río Branco Se mantiene En el servicio De almuerzo Y se le entrega A los beneficiarios Más necesitados Doble porción Para poder llevar A su hogar Y cenar Sobre esto Hablamos con Marcelo Soca Encargado de gestión social Del municipio De Río Branco Hoy estuve escuchando A la mañana temprano Un informe Que le hicieron Al nuevo Director de gestión social De la intendencia Donal Márquez Maestro Donal Márquez Donde manifestó Que el próximo lunes 13 O 12 Si no me equivoco Estaría dando comienzo Lo que es el plato caliente A nivel de Melo Y otras dos alcaldías Nosotros seguimos En la misma postura Donde arrancó Comenzó Hablando bien Comenzó el invierno Nosotros siempre Tratamos de darles A extra A las familias Que realmente necesitan Esa extra Se trata de la cena ¿Verdad? Entonces nosotros Hacemos un estudio Con el asistente social Y las familias Que más necesitan Mejor dicho Nosotros les cedemos La cena Si bien no es un plato caliente Pero es una alimentación Más que tiene Esa familia Para sobrellevar el día Entonces nosotros Seguimos en la misma postura Brindando ese servicio De lo cual permite Que las familias Tengan como te decía Anteriormente tengan Una alimentación Más al día Y bueno Y sobrelleven Lo que es el invierno Que prácticamente Estamos saliendo ¿Verdad? Exacto Entonces Digamos que eso Está cubierto Como una cena Que se le entrega Al mediodía A gran parte De las familias Que son beneficiarios En el comedor Sí, sí Tal cual Te digo El 90% De los usuarios Del comedor Se llevan su cena Para eso Para tratar de cubrir Lo que es el plato caliente Si bien No es necesariamente El plato caliente Pero tratamos De sobrellevar Y bueno Y sobre Y para que esta familia Saigan de la situación Y puedan cubrirse Con esa alimentación Pasamos a otro tema Este de carácter nacional Importante a destacar Hablando de política Ya a un mes Y algo De las próximas Elecciones de octubre Hablamos sobre esto Porque por primera vez En 20 años El partido colorado Tiene posibilidad De pasar al balotaje Según el crecimiento Electoral Que lo están posicionando Algunas encuestadoras La remontada De Ernesto Talvi La irrupción De Juan Sartori Y la consolidación De Cabildo Abierto Dan cuenta De un ciclo electoral Impredecible A tres meses De la elección nacional Ni el más optimista De los apostadores Arriesgaría un resultado Cantado Las encuestas De opinión pública Muestran que Las intenciones De voto Están variando Mes a mes Como si fuese En el reflejo De un electorado Con constantes Cambios de humor El último sondeo De la consultora Opción Es un buen ejemplo De esos brincos De un mes al otro Y estando en medio De la elección interna El partido nacional Cae 7 puntos El Colorado Crece 6 Cabildo Abierto Sube 4 Y el Frente Amplio 2 Dicho de otro modo Los blancos Eran en junio La colectividad Con mayor intención De voto Hablamos de un 30% Y eran seguidos Por el oficialismo Un 25% Con la confirmación De las candidaturas Esa relación Se invirtió Martínez Lidera con un 27% Luis Lacalle Pou Queda segundo Con un 23% Pero en un sistema Electoral De dos vueltas Como el uruguayo El dato más interesante Aparece en el crecimiento Del tercero en discordia Y la consolidación De la cuarta fuerza política El partido colorado Se posiciona Por primera vez Con posibilidades Competitivas De cara a un balotaje Dijo a Telenoche El sociólogo Rafael Porzenkansky Con la candidatura De Ernesto Talvi Confirmada Su colectividad Alcanza por primera vez En este ciclo electoral Una intención De voto Cercana A la quinta parte Del electorado Un 19% Es la mejor situación Preelectoral Por la que atraviesa Los colorados Desde la última vez Que alcanzaron el poder En el año 1999 Marcamos pausa Al regreso Venimos con otras informaciones Vamos a estar hablando De algunas cifras Que se han conocido Desde el Ministerio del Interior En el tema Seguridad Y también hablando Sobre el bingo De Rotary Que fue pospuesto Se iba a realizar Este fin de semana Quedó para septiembre Ya venimos con esas informaciones Tienda Marwari Presenta su colección Alma Criolla Accesorios campestres Fajas Rastas Cuchillos Sombreros Zapatillas Cintos Marroquinería en general Marca exclusiva En indumentaria Bombachas Camisas Vaqueros Sacos Buzos Y mucho más Tamaños Y diseños Para toda la familia Visítanos En Birria Redondo 1371 En Habitab Te conocemos Y nos gusta darte Buenas noticias Esto te va a encantar Ahora podés Cobrar acá Sí Ahora en Habitab Podés cobrar Tu jubilación O beneficios sociales Sin vueltas En el local que elijas Y además Te podés ganar Uno de los 50 premios De 5 mil pesos Informate más En nuestros locales Cobrar en Habitab Es más efectivo Don Manuel y Julio Nunca se llevaron tan bien Barraca Don Manuel Y su promoción De materiales Para la construcción Lo básico Para tu obra Rebajas por pago Rebajas por pago Contado efectivo Por todo el mes de julio Super promoción Con estos artículos Bloques, ladrillos, arenas Pedregullo Balasto Cal hidratada Cementos Ancap Hierros Y Ancaplast Barraca Don Manuel 25 años Al servicio De la región Materiales colocados Gratis en su obra Dentro de la planta urbana Barrio Ejido Detrás del Club Bolimar 4675 4334 Consulte además Por mercadería Colocada En Lago Merín Fiesta de los niños Este 18 de agosto En nuestra plaza principal Supermercados El Dorado Y el municipio de Río Branco Te invitan a festejar su día Todas las actividades Serán gratuitas Y desde las 10 de la mañana Maratón y carrera en bicicletas Gincana Juegos inflables Panchos y bebidas Actuaciones de alumnos De las escuelas Actuaciones artísticas Cine para niños Y más de 100 sorteos De regalos Quienes puedan Traer un kilogramo De alimentos no perecederos Domingo 18 de agosto Gran fiesta de los niños El frente amplio Mano a mano con la gente El domingo 11 en Río Branco Desde las 10 de la mañana Mismos principios Nuevos sueños Volvemos Justamente vamos a hablar Del tradicional bingo De Rotary Club Río Branco Fue postergado para el mes de septiembre Esto según informan Desde la institución Para poder apoyar Las actividades benéficas Que se realizarán Durante todo el mes de agosto Apoyando al bebé Emiliano Así lo confirmó A nuestro medio Entonces Que este bingo Quedará para septiembre Lo dijo Fernando Miranda Encargado de Relaciones Públicas De Rotary Club Estaba previsto Estaba previsto en principio Para el domingo 11 de agosto Y bueno Y en virtud de la gran jornada Este De colaboración Que se está haciendo En torno al niño Emiliano Este Decidimos participar De alguna forma Entonces hemos decidido Con Buentino Este Suspender Trasladar esa jornada Que ya estaba encaminada Y con Por supuesto La confirmación De Casinos del Estado Y la hemos cambiado Para el Domingo 8 de septiembre Con Todas las mismas Características ¿Verdad? Este La incorporación De Casinos del Estado Con su aval Con su sala almero Por supuesto Con su personal Y bueno Y nos sumamos A la campaña de Emiliano Entonces Indirectamente participamos Y activamente Seguramente también Sí Así que sería entonces En septiembre Finalmente El bingo de ustedes Tradicional Que ya por supuesto Involucra muchas cosas Más que el bingo Sí Correcto Este Es una de las actividades Más esperadas del año ¿No? En Con un tono popular Digamos Este Es una linda Oportunidad Para salir un domingo En familia Para divertirse Para colaborar Para comer cosas ricas También Este Hace rato que venimos Trabajando en torno a eso Este Con una Este Buena respuesta De De Del Comercio De la zona Este Y en fin Con las mismas características Lo postergamos Entonces Para el Club Unión El domingo 8 de septiembre Allí estarán Los chilines De Interac Y de Rotarac También dando una mano Y las señoras De Mader Por supuesto Pasamos a otro tema Seguridad El Ministerio del Interior Informó Que en este semestre Han disminuido Las cifras De algunos delitos Mientras Otros Han desacelerado Su crecimiento Registrado En los últimos años Si bien Desde el Ministerio Dicen que se observan Mejoras Las cifras En la realidad No son tan Alentadoras Se dieron a conocer Las cifras Del primer semestre De 2019 A nivel De las intervenciones Policiales Y además De los hurtos Entre otros delitos Destacados Hablamos de Los homicidios Y los hurtos Disminuyeron En comparación Al mismo periodo De tiempo Del año pasado Por otro lado Las rapiñas Disminuyeron En los meses De mayo y junio Además De evidenciar Una desaceleración En la tasa De crecimiento En este primer semestre Los hurtos Mostraron un descenso En todo el país En este primer semestre Del 2019 En el año 2018 Se registraron 73.093 hurtos Y este año Fueron 69.533 Demostrando Una baja Del 4.9% En el primer semestre Del año Los datos muestran Que la cantidad De homicidios Se redujo Un 22.6% En comparación Con igual periodo Del año anterior Lo cual significa 50 víctimas menos En el primer semestre Del año 2017 Se registraron 9.283 rapiñas Siendo este El año Que menos rapiñas Se cometieron En el mismo periodo De 2018 Esa cifra En comparación Con 2017 Había ascendido Un 70.4% O sea Que se registraron 14.480 rapiñas En lo que va Del 2019 Se cometieron 15.819 Mostrando un crecimiento Del 9.4% En comparación Al año anterior Por esto Se puede concluir Que la tasa De crecimiento En comparación Al año anterior Disminuyó Significativamente A principios Del año 2019 El Ministerio Del Interior Tomó una serie De medidas Para contrarrestar El aumento El aumento De los delitos Ocurridos En el año 2018 Y las cifras Del primer semestre Reflejan Que el trabajo Que se viene realizando Está dando Buenos resultados Hablando De desempleo En el segundo Trimestre Cerró En un 8.9% Tras una importante Suba En junio El dato Puntual De junio Fue de un 9.8% Un punto Porcentual Más que En mayo El año 2018 Había cerrado Con un 8.3% El desempleo Y bueno Se confirma entonces Que hasta ahora En lo que va del año En el segundo trimestre Se registra Un 8.9% De desempleados En el Uruguay El Instituto Nacional De Estadística Difundió los valores De la tasa De desempleo Que en junio Llegó a 9.8% Lo que significa Que está casi Dos puntos porcentuales Por encima De junio De 2018 Cuando fue De 7.9% También está Un punto Por encima De la del mes De mayo Que había sido De 8.8% La situación Del interior Es peor Que la de Montevideo Mientras que En la capital El desempleo De junio Fue de 9.4% En el interior Fue de 10% También hay Diferencias Por género Las mujeres Representan El 11.1% Del desempleo De junio Y los hombres El 8.6% Marcamos pausa Vamos a estar Al regreso Viendo Algunas de las Novedades Que trae Río Branco Shopping Un tren Que trasladará A los Interesados En comprar Desde la zona Comercial Hasta el shopping Muy interesante propuesta Al regreso Tenemos imágenes Sobre la misma Tienda Marguari Presenta su colección Alma Criolla Accesorios campestres Fajas Rastas Cuchillos Sombreros Zapatillas Cintos Marroquinería En general Marca exclusiva En indumentaria Bombachas Camisas Vaqueros Sacos Buzos Y mucho más Tamaños Y diseños Para toda la familia Visítanos En Birria Redondo 1371 Adentro El Frente Amplio Mano a mano Con la gente El domingo 11 En Río Branco Desde las 10 de la mañana Mismos principios Nuevos sueños Duda Duda y el que convence Doña esperanza Que gana el miedo Somos la fuerza De ir construyendo Mismos principios Mismos principios Mismos principios Duda y el que Mismos principios De la mañana Mismos principios Todos Banda Duda y el que Entramos en un nuevo bloque informativo. Una mujer en Yaguarón resultó con importantes quemaduras en su rostro, cabello y miembros superiores tras haber intentado apagar el fuego de una garrafa de gas. Mujer quedó con importantes heridas después de apagar las llamas de una garrafa de gas en el barrio Kennedy de Yaguarón. En la tarde de ayer, miércoles 7 de agosto, el cuerpo de bomberos de Yaguarón fue accionado vía el teléfono 193 para concurrir hasta el barrio Kennedy donde una garrafa de gas estaba en llamas dentro de una residencia. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que las llamas ya habían sido extinguidas por la propietaria y que se encontraba con quemaduras en el rostro, cabello y sus miembros superiores siendo necesario trasladarla de urgencia a la Santa Casa de Yaguarón. Finalmente, los bomberos colocaron la garrafa de gas en la parte externa de la vivienda hasta que todo el gas saliera del recipiente con seguridad. La mujer se mantiene en un estado estable, pero las quemaduras fueron importantes, sobre todo en su rostro. Salimos de esta información, vamos a otra. Puntualmente vamos a compartir con ustedes ahora imágenes del tren que el tren expreso denominó Río Branco Shopping, que estará funcionando en breve para poder trasladar a la gente, a los compradores desde el Río Branco Shopping hasta la zona comercial. Como vemos en imágenes, muy curioso, muy pintoresco, un atractivo turístico que Río Branco Shopping suma para quienes van a comprar al lugar, a este importante centro comercial, como también, bueno, para los curiosos. Varios curiosos vamos a estar queriendo probar ese tren a la brevedad. Todavía no se ha funcionado, digamos, directamente el traslado, pero sí está ya instalado ahí y se está viendo cuándo sería el lanzamiento de este servicio que ofrecerá Río Branco Shopping. Dando algún detalle, aprovechando la ocasión que estamos hablando, en breve vamos a estar elaborando informes para nuestro informativo de acá, de al día, sobre este tema, sobre el shopping y los avances. Sí les puedo adelantar que se viene un nuevo local, la Plaza de Comidas, donde actualmente se conoce que está Burger King instalado y además otra tienda de venta de golosinas. Justamente en ese lugar es una plaza de comidas. El lugar no se llama Burger King. Burger King es uno de los locales principales, pero hay varios otros puestos que se están aún por vender y ya se confirma que viene un nuevo servicio de pizzas y cervezas. Así que una interesante propuesta que trae también una importante cadena nacional relacionada a la venta de estos productos. Así que información que podemos confirmar del shopping, detalles que estaremos brindando en otras ediciones informativas. Salimos de este tema, pasamos a otro. Es un gran error pensar que reduciendo la cantidad de funcionarios públicos eso abate el déficit fiscal, afirman desde la Oficina Nacional de Servicio Civil. Cualquier reducción del presupuesto significa sacrificar servicios u omitir contenidos que el Estado debe brindar a la ciudadanía, afirmó justamente el director de dicha oficina, Alberto Scavarelli. Cualquier reducción del presupuesto significa el sacrificio o la omisión de prestar servicios y cometidos que el Estado está brindando. Si la reducción se pretende hacer sobre el eje de la prestación del Estado, que son los funcionarios públicos, es absolutamente impensado que pueda haber una reducción ni siquiera significativa. En educación, en salud y en seguridad es donde se ha invertido más en este periodo lo que es un reclamo nacional que así debiera ser. Se ha expandido la universidad, se ha expandido la salud, se ha fortalecido lo que es el equipamiento de la Fuerza de Seguridad Pública. Además tenemos en cuenta que al 31 de diciembre del año pasado, cierre de ejercicio, tenemos 4.600 personas en condiciones de pasar a ser jubiladas. Tenemos realmente que ser muy prudentes cuando hacemos afirmaciones de este tipo. Es un gravísimo error pensar que haya ninguna posibilidad de abatimiento sustantivo de funcionarios, salvo y aún cuando se quisiera pasar a una concepción absolutamente neoliberal de que el Estado no participe en la prestación de servicios básicos, porque entonces tendríamos una concepción diferente a la que el Uruguay ha querido y los uruguayos han querido siempre. Última pausa, ya venimos con el último tramo del informativo. ¡Adelante! ¡Adelante! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mano a mano con la gente. El domingo 11 en Río Branco, desde las 10 de la mañana. Mismos principios, nuevos sueños. No hay duda y el que convence. Soy la esperanza que gana el miedo. Somos la fuerza de ir construyendo. Mismos principios. Entramos al último tramo del informativo de al día en este día jueves. Vamos ya, sabemos que llovió durante todo el día, pero por supuesto vamos a compartir también el pronóstico del tiempo para los próximos días. La jornada de hoy se presentó con lluvia, algo más fresco que los días anteriores. La máxima fue de 15 grados y la mínima de 12 grados. Para mañana viernes se espera la continuidad de las lluvias, con una máxima de 18 y una mínima de 11. El sábado se esperan unos chubascos temprano, hacia la tarde ya estaría mejorando, la máxima de 14 y la mínima baja, 4 grados. Para el día domingo se presentará un día más cálido, con cielo parcialmente nuboso, máxima de 18, mínima de 11. El lunes comienza la semana, con lluvia por la mañana, máxima de 17, mínima de 6 grados. Compartimos ahora la cotización de la moneda y los resultados de la quiniela y tómbola. Compartimos ahora la cotización de la moneda y los resultados de la moneda y los resultados de la moneda. Compartimos ahora la cotización de la moneda y los resultados de la moneda y los resultados de la moneda y los resultados de la moneda. Compartimos ahora la cotización de la moneda y los resultados de la moneda y los resultados de la moneda y los resultados de la moneda. Vamos, antes de despedirnos, a hacer un repaso de los principales titulares tratados en la edición de hoy. Más de 4.000 vehículos brasileños circulan en Uruguay estando una gran parte de los mismos en el departamento de Cerro Largo Si bien el lunes comienza a servirse el plato caliente en gran parte del departamento en Río Branco se mantiene el servicio de almuerzo y se le entrega a los beneficiarios más necesitados doble porción para llevar a su hogar Por primera vez en 20 años el partido Colorado tiene posibilidad de pasar al balotaje en las próximas elecciones debido al crecimiento electoral que lo posicionan algunas consultoras El tradicional bingo de Rotary fue postergado para el mes de septiembre debido a que desde la institución quieren apoyar durante este mes a las actividades benéficas para el bebé Emiliano Cardoso El Ministerio del Interior informó que en este semestre han disminuido las cifras de algunos delitos mientras otros han desacelerado su crecimiento que traían en los últimos años El desempleo en el segundo trimestre cerró un 8,9% tras importante suba en junio Es un gran error pensar que reduciendo cantidad de funcionarios públicos se abate el déficit fiscal afirman desde la Oficina Nacional del Servicio Civil Una mujer en Yaguarón resultó con importantes quemaduras en su rostro, cabello y miembros inferiores tras haber intentado apagar el fuego de una garrafa de gas Les agradecemos a todos por la preferencia, fue un placer compartir con todos ustedes Mañana nuevamente nos estaremos encontrando aquí en Canal 8, 19 y 15 comenzando con nuestro informativo Que tengan un excelente cierre de jornada Don Manuel y Julio nunca se llevaron tan bien Barraca Don Manuel y su promoción de materiales para la construcción Lo básico para tu obra Rebajas por pago contado efectivo por todo el mes de julio Super promoción con estos artículos Bloques, ladrillos, arenas, pedregullo, balasto, cal hidratada, cementos, ancap, hierros y ancaplast Barraca Don Manuel, 25 años al servicio de la región Materiales colocados gratis en su obra Dentro de la planta urbana Barrio Ejido, detrás del Club Olimar 4675-4334 Consulte además por Mercadería Colocada en Lago Merín Empresa Decatur informa sus horarios Melo, Río Branco A las 6, 7, 10.30 Menos los domingos 12 y 16 horas Río Branco, Lago Merín 7 y 12 horas Lago Merín, Río Branco Los domingos a las 9 A las 11 de lunes a sábados Y 14 y 15 todos los días Río Branco, Melo 9, 12, 15 Menos los domingos 14, 30, 17 y 19 horas Combinación con empresa Posada, Atacuarembó y Rivera Informes por el 4642-4877 y 099-397-084 Música 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 Gracias por ver el video.